y la teoría de Lewis Lewis era científico químico muy famoso en su tiempo ya de los 50's y pues de las más grandes aportaciones que hizo Lewis es simplemente que pues el sistema de simbología que estamos viendo aquí puntitos, ahorita los vemos más a fondo, y él decía que los átomos tienden a alcanzar la configuración con mayor estabilidad que viene siendo esto la mayor estabilidad viene siendo o esta configuración viene siendo cuando el gas bueno, más bien, cuando el elemento se convierte en gas noble en configuración electrónica, claro ¿qué viene siendo esto? listo electrónico, si recuerdan es que es exactamente la configuración electrónica de un gas noble por ejemplo, tenemos hidrógeno 1s1 si le damos un electrón, se va a convertir en helio viene siendo 1s2 él es un gas noble, entonces le gusta ganar un electrón o también, pues perder un electrón y pues queda con, digamos que ya no tiene electrones por definición, eso también es estable sodio, por otro lado tiene la configuración electrónica de neón más un electrón o sea, es 11 neón es 10 entonces aquí está ¿qué pasaría si le quitamos este electrón? se va, se convierte en sodio positivo y se queda como un neón se comporta como un neón este viene siendo para el caso del catión el caso de la neón les traje floro con su típica 1s2 aquí está la configuración de helio 2s2, 2p5 entonces como ven tiene 2 y 5 7 electrones afuera ¿qué le conviene? quitar todos estos 7 electrones afuera o ganar un electrón para convertirse en neón floro tiene 9 sodio tiene 11 y neón tiene 10 entonces yo creo que lo más conveniente es ganar solo un electrón quita un solo electrón y se convierte en 1s2 2s2 2p6 que viene siendo la configuración electrónica de neón si no me creen chequenla entonces lo que van a ver es que si tuvieramos sodio y lo mezclamos con floro nos va a dar que N A más I C L estoy acostumbrado floro negativo se van a unir entonces acá es un enlace iónico lo vamos a ver un poquito más después se convierte en esto y si ven la misma configuración electrónica del neón para los dos casos probablemente se les haga un poco raro pero si la verdad si si es verdad de hecho si ven es bien cercano o sea es floro con 9 neón con 10 y que me falta el de 11 que viene siendo el sodio disculpen floro, neón, sodio vamos a estar hablando mucho de las capas exteriores que vienen siendo los electrones de valencia entonces nosotros sabemos obviamente que el sodio no tiene solo un electrón pero toda esta familia de aquí si tiene solo un electrón en la última capa o sea 1s1 para el hidrógeno luego 1s2 2s1 para el litio y sodio pues que viene siendo la configuración del neón 3s1 y luego la configuración del argón para potasio que viene siendo 4s1 entonces como ven hay un electrón afuera podemos sacar este electrón este electrón por eso vamos a estar denominando solo un puntito a toda esta familia y es exactamente lo mismo con la familia 2 únicamente que aquí tiene dos electrones por ejemplo berilio sería algo así como 1s2 2s2 y lo magnesio sería algo como neón 3s2 entonces tiene dos electrones para irse y dos electrones para irse aquí está todo esto luego nos pasamos hasta el 3a que van diciendo aquí obviamente están los metales de transición pero los vamos a ignorar por el momento nos pasamos al grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 como ven 3 electrones 4 electrones 5 electrones 6 electrones 7 electrones como pueden ver aquí 6, 7 pero ya están muy cerca del 8 vamos a estar hablando mucho de la regla del octeto que van diciendo completar le conviene al cloro robarse un electrón al bromo robarse un electrón el diodo robarse un electrón para formar como es que sus 8 electrones entonces vamos a estar simplificando con esta simbología de Lewis que viene siendo el símbolo del elemento aquí está magnesio periglio etc lo representamos como el núcleo o el átomo central por ejemplo sodio y el punto representa el electrón en la última capa de valencia en este caso entonces esto viene siendo el núcleo y obviamente consideramos todos los electrones que están antes de la capa de valencia y luego está la capa de valencia y es lo que nos va a importar por ejemplo si tuviéramos carbón tenemos todos los electrones que están ahí adentro carbón tiene 6 tiene 2 adentro pero eso no nos importa los que nos importan son los exteriores de la capa de valencia que tiene 1 diciendo 1, 2, 3 y 4 estos son los que están interactuando para formar enlaces por ahí estos dos que están en el centro pues no mucho ¡Gracias! Gracias.